¿Quién está disparando, tío? Bueno, voy por ahí. A ver, el gimbal este, que cheto. Buah, qué guapo, tío. Commander to the bridge. Debe ser un Giri, ¿no? Imagino. Y luego veo, Commander backer, cincuenta mil, cinco, uno, seis. Ahora, cuando llegue el 007, la cosa va a cambiar. Sweet spot. El gimbal, entras ahora cuánta... Ahora me habré quedado pobre. Dos mil, me da para morir una vez. Pero espero no morir. ¿Gasta más energía viajero este, el gimbal? Hace un poco menos de año, creo. Pero hay una tabla que he puesto ahí en el hilo del Elite, al principio del primer post, que viene las tablas de las armas. Ahí te lo explica. Creo que se calienta un poco más rápido y hace un poco menos de año, pero no estoy seguro ahora. ¿Es más caro o es seguro? O sea, es más el doble de caro y es normal. 6 mil me han sacado, ¿sabes? Un triple de caro, doble, triple. A ver, el Dreadnought este es un jugador, ¿no? No, no, no. El Dreadnought es una nave capital, es una IA que está ahí siempre, en este escenario. Que cagas, ¿no? Si un jugador se compra esa nave. Joder, pero esa es la que os ha matado. Sí, sí, a mí me ha dejado ir las de Sanacondas. Me ha matado también, pero me ha matado en 5 segundos. Sí, sobre todo cuando lo que me estoy dando cuenta es que, en principio, no disparan mucho. Si solamente peleas contra cazas de la IA, pero en cuanto hay un jugador enemigo real en el bando contrario, las anacondas y el Dreadnought empiezan a dispararte si te acercas, cosa fina. Así que... O sea que yo, poco de acercarme al Dreadnought. Hay que tirarse, hay que cepillarse al otro jugador entonces. ¿Todavía sigue vivo? Veo, veo un nuevo jugador que ha llegado. Sweet Spot. ¿Dónde estás, viajero? ¿Si es allí? Estoy cerca del Dreadnought ahora. Estoy siguiendo a un jugador que no se ha alineado todavía. A ver quién es. Yo, seguramente. Yo no me he alineado. 229. 47229. No lo sé, es que no sé cuál es mi número, tío. ¿Dónde lo veo? En el 3. Te estoy siguiendo ahora. Te tengo mi punto de mira. ¿Dónde veo qué backer soy? Pulsar el 3, status. No estoy seguro. El 3, status, abajo del todo. Párate, párate. A ver si puedes pararte. A ver si eres tú. Para tu nave. Ah, mira, eres tú, sí. Me voy a poner delante tuyo. Sí, pero si te puedo hacer con el 3. A ver, el 3 dices. El 3, sí, la interfaz. El 3, status. Me has visto darte una pasada ahí. 25, ¿no? ¿Lo ves? Es el 3. A ver, el 3, el 3. El status. Sí, 229, sí. Soy ese. Entonces, ¿no te aparece mi nombre? No, tienes que pedir el nombre en los foros. He puesto el enlace en el primer post del hilo de Little Dangerous, en el foro de Estación Estelar. Hay un enlace que he puesto ahí, cómo hacerlo. El support. Es que era el support. Sí. De momento lo hace manualmente. Tardan, tardan. Sweet spot. Una semana. Optimal turning speed. Ay. Tardan, que añadí manualmente, macho. Ya se ven aburrir, eh. Vale, estoy a punto de llegar. Ya verás, estos se van a cagar ahora. De momento no hay cazas enemigos, solamente está el Dreadnought. ¿A qué distancia puede disparar el Dreadnought? Pues, imagínese como la anaconda, ¿no? 2000 metros, quizá un poco menos, no lo sé. Vale, entonces me quedo equiparado hasta que aparezcan enemigos a 3500 metros. He llegado. Por si le da a un jugador las ganas de... Si ves a uno que no ha cogido bandos, soy yo. Mira, hay lakons de Eranin, aliados aquí. Estoy al lado de uno de ellos. A ver, ¿dónde está? Eh, ¿quién es este? 25. A ver, este... El 50516. Este no sé quién es. Hostia. Hostia, que estáis parando. Otra vez. Mate a todos y no me sale la oleada, la puta madre. Coño, que estáis parando el Dreadnought, mejor me alejo. Seguida, ya ven seguida, la tercera vez seguida que no me sale la oleada. Tío, no juegues a la arena commander todavía mucho. O sea, si juegas, mentalízate de que... Que hay muchos bugs. ¿Dónde estáis? Que no os veo. Yo estoy al lado de unas lakons que hay aquí, burlando. Yo estoy al lado del Dreadnought. Ah. ¿Quién estáis parando por ahí? Ah... Creo que... A ver... El Heavy este. Vale, ahí veo un Baker. Panadero. Que siempre me va a salir Baker. Una palabra demasiado metida. Vale. Vale, por ahí veo aliados. Buah, es que veo muchos aliados. Sí, hay que esperar. Ha salido... Ha salido en mi stream ahora. Qué cheto el láser. ¿Hay alguien de vosotros que no tenga las armas puestas? Yo. ¿Tenéis ya enemigos por ahí o no? No, yo no veo ninguno de momento más que el Dreadnought este. Menos mal que esto es la anteintensidad. Yo es que no os veo ni a vosotros. No da igual. Vamos a ir en en cuatro a ver qué pasa ahí. Veo que alguien dispara al Dreadnought, ¿no? No sé quién es. Sí, el Dreadnought. Viajero, vale. Ahora ya te tengo. Estoy detrás tuyo. No te muevas. Veo enemigos ya. Sí, 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 enemigos. Vale, veo, veo. Una anaconda. Hay una anaconda ahí. Y varios cazas. No, dos anacondas han salido. Han salido dos anacondas nada más de momento. Oh, qué cheto. Vamos a ir a por ellas. Yo... me queda poca... coraza, así que no creo que me meta. Por lo menos no es muy cerca. Estoy a 1300. Me estoy alejando. All weapons. All power to weapons. No cae. No cae. No cae. No cae. No, esta es una anaconda esta vez. Tarda, tarda. Buenas. Sí, le ha caído media. Hola. Buenas. 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 No, no, no. Le doy. No. No me pasaba la oleada, aunque mate a todos. A mi se me buguea, me deja disparar a la mitad. Del Vanduul Swarm. Mi arena está cogiendo polvo. Flank speed. Qué suerte, qué suerte. Yo no estoy en examen y no puedo jugar. ¿Qué pasa? 25. No he podido probarlo, que no estoy en España, y el PC lo tengo en España, y hasta ahí un med no vuelvo. Con suerte, cuando llegue dentro de un med ya tengas la veña. Next ups. Y el multi-player. Multi-player. Y bueno... Avenger y todo esto, ya han dicho que lo pondrán para Arcemes. ¿Arcemes? No sé quién te ha dicho eso, pero tiene mucha fe. Ah, no. No sé, con suerte, sí, pero... Sweet spot. Optimum turning speed. Bueno, Sony, contadme ahora la experiencia, eh. Entré a ambos. Yo voy al Star Citizen hasta que no implementen en el tracker. Yo no juego. 25. ¿Qué? ¿Qué en el tracker? Joder, para la cabeza. Ah. Perdón. Oye, Polana. ¿Cuándo nos la estamos aquí? Cepillando, eh. Un poco. Dale, ha entrado en vuestro server. Cuando la estamos cepillando, digo que... Le estamos dando. Por culo. Por culo. ¿Ves algo más, viajero, por ahí? Switch spot. No, peor anaconda dando por culo ahora. Full speed. Flank speed. Anaconda casi la hemos matado, tío. O sea, estamos dando bastante. Yo creo que en cualquier momento hace pay, peta. Le queda 10%, según pone a mí aquí. Le queda a mí me pone 100%, pero que tendrá los sistemas dañados. Estamos fijo. No. All weapons. All power to weapons. 25. 25. Ay. 2%, 1%. Y se la lleva... Yo no. No sé quién ha sido, pero yo no. Yo no. Yo no. Yo no. ¿Cómo que yo no? Pero si le he estado dando ahí 200 horas, tío. Creo que de momento está implementado que es el último disparo, así que... Mmm, mmm, mmm. Discreparía. Porque... A veces sí que parece que tú le das el último y te lo llevas, pero yo a veces no le he dado el último y me lo he llevado. No sé si es porque le daba la IA y la IA no cuenta. Pero supongo que el último... Dígame. ¿Dónde está? El último, mientras la nave está con algún porcentaje de hull. Porque a veces se queda ahí un rato hasta que peta. Light. Sí, eso... No sé. Puede ser. Light. Mira, hay que ver mis luces. ¿Cuál era la L? No sé cuál era ya. ¿Para qué es las luces? Para verle mejor. Para verle. Chicos, perdón. No sé si me lo habéis dicho, pero no lo he escuchado. ¿A qué juego estoy jugando? Al... Elita. Elita. ¿Has visto? Casi todo bien, mira. Uy. Uy. No. Vale. Da igual, por eso no te pasa. A ver si se ve la cabina. ¿Qué ves de la cabina? Apaga la luz, apaga tu luz. Apaga tu luz, a ver. ¿Cómo se apaga? No sé, es que no sé. Con la L. ¿La L? ¿Ya? Stop. Apaga tú las tuyas. Stop. Eh. Si está, se ve la cabina vacía. Si, de momento no está... No han modelado el piloto. Eh. La han modelado por las piernas. Y los brazos. Estas cinco veces. Epa. Coño, con la G. Ah, mira la G. La G. La G es para los... Los subsistemas, creo, eh. A ver, la G... No. No. No, la G. Subs. A ver. Next subs. ¿La G? ¿Qué coño hace la G, tío? ¿Cómo se llama? ¿Programa ese? ¿De voz? Poise Attack. Poise Attack. ¿Lo tienes comprado o qué? Eh, si. Son ocho dólares, tío. Pesan. Cinco euros, seis euros. Si. Cinco euros. Cinco euros y algo. A ver. Full steam. Full steam. Full steam. Ahí. ¿Qué hace esto? Tiene la recoger. No aparecen más cazas, ¿no? Por lo que veo. Ah, aparecen, pero no tarda. Si no, vamos a otro sistema. Hay otro sistema, otro... Otro punto. ¿No estamos tú y yo? Mira. Pues... Yo me he ido detrás de una araconda y debo estar ya a 40 kilómetros de distancia, porque... Sí, veo... Pero veo el rayo, sí. Voy por allá. A ver, ¿dónde está el rayo, tío? Yo sigo a viajar. Veo a alguien disparando ahí. No sé quiénes son. Ah, sí, pero está lejísimo, tío. Bueno, está. Un poquillo lejos, eh. Está ahí. Están disparando a uno, tío. Qué brinca. Oh, no. Ha petao. Sí. No sé quién fue, se ha muerto. Son guiris esos. Commander to the bridge, se llama uno. ¿Cómo se pone el nombre? Hay que... He puesto... En el primer post del hilo del lead, he puesto el enlace de cómo hacerlo. Hay que hacerlo manualmente. Básicamente. Commander to the bridge. Qué nombre más raro. Eh, pues voy a echarle un vistazo. No hay más enemigos. Aquí creo que ya los hemos tomado a todos. Sí. A ver ahí. Esperad que algo, voy a poner el radar al tope. Voy a meter en el Dreadnought. A ver. Qué mola darle una pasada. Búscale los subsistemas. Seventy-five. Seventy-five. Ay. Eh, post del universo, de élite. Sí. Sí. Hola. Eh, que me ha disparado un aliado. Sweet spot. ¿Quién de vosotros? Wow. Joder, vaya hostia, me he dado con el Dreadnought. A mí, eh, creo que he dado viajero que hay... Va demasiado rápido. Hay aliados trolls. Hay aliados traidores. Sí. Por aquí, eh. Sí. Me han pegado un rayazo, tío. El... Sí, el Commander to the bridge. Es guiri. Sí. Mira, enemigos. Contactos. Sí. Anaconda. Vamos a ver. Joder, una anaconda. Oye, pueden ser carcazas normalitos, tío. Que va, ahí estamos fuerte. A 62 kilómetros me ha alejado detrás de esa anaconda y al final la he dejado por imposible, tío. No, 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 no. No lo vamos a destrozar. No lo vamos a destrozar. No lo vamos a destrozar. Va a poner unas weapons y a las dos. No, no, no. Tantra tachada. ¿Y qué tal es Lely? ¿Está chulo o qué? Sí. Eh. No deja de ser una beta todavía, pero... Hola, 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 que se está cemando conmigo. Alguien se lo lleve, por favor. Vale, pues ya he pedido. 25. 25, aye. Alguien se me lleve el dicho ese. All power to weapons. All shields. All sacks. No me entienden. Tres, dos... Ahora estamos petando. ¡Toma! La vida es que me lo merecía. Anda. Te la has cargado tú, la anaconda. Te la ha dado aquí. Hombre. ¿Qué crees que se la va a llevar aquí? Que le estaba dando... Pero solo dan 500. Es muy poco. Eso me da por destrozar un... un Federal Fighter, tíder. Los amarillos. Ya, es que sale más a cuenta, eh. Porque el tiempo que inviertes en la anaconda... Hostia, hostia. All... All shields. All shields. Pero ya. Me ha dejado casi tiene escudos la bicha esta. Hostia, me estaba todo el rato a 54. Su puta madre, eh. Esta de maconda... Tenemos cazas. Tenemos cazas. Hostia, hoy es el treno de los cojones. Flank speed. Hola, holo, 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 holo. Que hay dos anacondas, macho. All shields. Se habían tres. No, all shields yo. Estoy super quemado de escudos. Flank speed. Uy, que se me ha burlado la cabina. Yo me voy. Me va a destruir el puto Dreadnought de los cojones. Estoy huyendo, tío. Ya me cobarde. Bueno, chicos, dejo jugar antes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Recarga muy poco a poco, ¿no? Los... Los escudos. Deploy. Sí, la... El tiempo de carga es el mismo, así que... ¿No se puede priorizar? ¿No priorizas? Sí, parece... Es que no sé seguro de la mecánica. Creo que lo han cambiado hace poco. No sé si ponerle más escudos hace que recarga más rápido o simplemente que los hace más fuertes. No me acuerdo ahora cuál es la mecánica. ¿Qué estáis atacando, la anaconda? Yo me voy a volver a la base a curarme porque... Me queda 30%. Que si nadie ataca a la anaconda, yo no voy a ir a atacar la anaconda. Es que es mejor, creo, que la zona de baja intensidad porque ahí salen más cazas. Aquí salen muchas anacondas, tío. Mucha anaconda pero poco caza, ¿eh? Vamos para allá. ¿Dónde...? Low intensity. La que pone es low intensity. Sí, ahí hay más cazas. Hay más cazas, eh. Ya está. Ya la tengo fijada y me voy. ¿Tú ves bien eso de que debes hacer el salto a velocidad de crucero en medio de un combate? Sí, se puede hacer. De esa forma es capaz. No, pero si lo ves bien. Ah, eso mira. ¿Cómo retener a alguien para que no se vaya? Había algo para retenerlo. Ah, no, de momento no. Sí, habrá, pero de momento no. De momento solamente la IA puede interdiccionarte en el espacio. No me jodas. Los polis, ¿ok? Los polis son piratas y tal, ¿no? Pero solamente la IA lo hace. Uh, qué chungo. Los polis también, ¿eh? Sí. Los polis te paran, te escanean y te dicen que puedes continuar si no llevan nada. No, full speed. Dani, tres. Para que no se escapen del combate. Sí, sí, eso. Vamos a ver Dani, tres. A ver, ¿cuánto dinero me han dejado? Espero que me hayan aumentado un poco las cuentas porque... 2500, tío. Si es que se nos manda una anaconda. Mira, gracias. Tío, en baja intensidad se gana mucha más pasta. Os lo digo yo porque he estado yo esta mañana y he ganado 8000. Hay más cazas, por lo que veo, sí. Sí, sí, sí. Todos son cazas ahí. Salen de 4 en 4, de 5 en 5, pero salen y te forras. Aquí, en cambio, todos son anacondas, tío. Pasas la vida, pues. Mira, antes han salido unos cuantos eagles, pero no sé. Debe ser un poco random, ¿no? Y nos han tocado anacondas de esas salidas. Oh, falta más gente, quizá. Son muy pocos también. Bueno, ya estoy yendo hacia ahí. Lo que yo he visto, viajero, que tú sub... Bueno, no, 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 no. ¿El qué? No iba sobre la velocidad de crucero, pero era que tú ibas a otro sitio y te aumentaba más rápido. Sí, depende de lo cercano que estés a un cuerpo estelar. Cuanto más cerca esté de un cuerpo estelar, más es más que frena. Y luego he visto gente que... He puesto también un hilo ahí en el enlazado en el primer post del hilo de élite. De un tío que explica cómo usar el supercruz. Porque, en teoría, puedes también usar los pozos gravitacionales de cada planeta para hacer como si fuese un tirachinas. Como en realidad, ¿sabes? Hacer slingshots. O sea, que sí que tienen la gravedad implementada. Más o menos, sí. No sé exactamente el efecto real, pero... Hostia, me interceptan, tío. Bueno, pues voy a salir cagando, hostia. 75. 75, ay. No, que no tengo pasta. Déjame ir. Ala, es un tío solo. Ah, pues si es un tío, quizá luche. A veces está leyendo que el tío es legal, pero va a ir a sacar más. Switchpot. Dice... Your cargo now belongs to me. Vale, o sea, que este me quieres robar. Sí. Este hijo puta... No sé lo que me vas a robar, ¿no? Vas a robar semen, chaval. Te hijo puta, chaval. Te creé. Yo me he hecho por los mogos. Hostia, me está tardando un huevo en cargar, eh. Posible, ¿no? Que sea... Yo ayer no podía entrar. Es que sale ir y volver a entrar. No, ahora que encontré al servidor, tío. Yo para mí que es por carga de servidor, eh. Switchpot. Y ya tiene el mismo tiempo. I. Espera un rato... Es buen cigarro. Hijo puta. ¿He perdido una ala, estoy girando sin control, qué acco? ¿Cómo se escribe aquí? Porque veo que hay gente que envía mensajes o lo que sea. ¿Cómo se escribe? ¿Qué? ¿Perdona? ¿Cómo se envían mensajes de texto? No se puede enviar aquí de momento, no han implementado la comunicación. Pero lo habla la IA. Pero vaya, nombres tiene la IA, ¿no? Sí, guapísimo. Pensaba que era un jugador. Yo también, ¿eh? Yo a veces no he pensado que era un jugador cuando era la IA. Mira, tengo uno que se llama... Si es un jugador, pondrá el nombre Commander. C-M-D-R. Si no es jugador, no pondrá Commander. 200 créditos y no me ha quitado ni un 1% de vida. ¿Ves? Eso sí que es una buena jugada. Aunque es poquísimo, 200 créditos. Lo he matado más que nada porque si no, para hacer el salto me tarda un huevo. Optimum turning speed, IA. Es que con dos láseres es demasiado, tío. ¿Quién está en la Low Intensity Conflict Zone? ¿Ha llegado alguien? Yo de momento estoy yendo a la base a curarme, que todavía no he llegado. Yo estoy ya casi. ¿Has encontrado alguien por el camino? Sí. Ah. ¿Lo has cargado? Tío, que se llamaba Dark... Flank Speed. IA, IA, Flank Speed. No, porque me lo iba a cargar. O sea, no era un pirata como el mío, que me pedía la carga. No. Es que siempre me tocan los malos, tío. Por cierto, para encontrar la cara de entrada a una de las estaciones, ¿sabes cuál es el truquillo? No, dímelo. Pues es la regla de la mano derecha. Tú ve y miras a la estación, cuando estás sacando a ella de lejos, y ves cómo gira, y usas tu mano derecha para simular la dirección de giro de la estación, con tus dedos apuntando en la dirección de giro. Y donde está el dedo gordo, es donde está la entrada. No sé si me explico. No. Yo me perdido cuando has dicho apunta a la mano, mueve el dedo... O sea, pones la mano en forma de... como si estuvieses diciendo OK, ¿sabes? Con el pulgar hacia arriba, y los dedos girados en semicírculo, ¿ok? Como si estuvies cogiendo el joystick, pero con el pulgar hacia arriba, ¿vale? Y entonces usas los dedos para apuntar en la misma dirección en la que está girando la estación. Vale. Y con el dedo gordo te dice en qué lado está la entrada. Ah, vale, vale, vale. Podría ser lo que dices. Me giro la cabeza a la izquierda y ahora en la boca. Sí, y baila un taca-taca y ya está, tío. Y ya la encuentra. Y ahora veo yo esto. Voy a scout, ¿no? Estos son cursillos de... ¿De la NASA o qué? ¿O qué vamos? ¿Qué coño averigua esto? 25. Ay, madre mía, ¿quién le hubiese dicho que hubiera tan chupo encontrar una puerta? Vale, ¿quién está aquí? ¡Oh, que hay un baker! ¡Uh! ¿El panadero? Hay un... Hay un baker enemigo, tío. Qué guapo, me voy a divertir. ¡Mundo, reparte pan! ¡Ay, qué malo! ¡Snake se llama! Pues chupa, Snake. Ah, ya le he tozado los escudos al pobre. Está chupando pene. Eres un griefer, tío. Te voy a llamar griefer. ¿No, tío? Landing. Va, tío, lo he dejado ya casi sin... ¡Eh! ¡Se me ha crashado! ¡Venga! No me jodas. ¡Stop! ¡Qué mala suerte! ¿Cuál es la dirección del server? Ya me he perdido. 176. Vale. ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte! O sea, ese... Ese baker, chaval, habrá dado las gracias... Vamos. Nada, que no entró. Joder, tío. Que me lo había cargado. Estaba al 50%. Ya. Puta. La nave capital esa no hay manera de cargársela, ¿no? No. La nave capital esa no hay manera de cargársela, ¿no? La nave capital esa no hay manera de cargársela, ¿no? O sea, si vas a un 20... 20 contra la nave capital. Tranquilo. Ahora que el rover viene con su bengal y nos funde a todos. ¡Stop! Anda, me han dado un landing pad que tiene una nave puesta ya ahí. Anda, que... ¡Muy listo! ¡Qué hijos de su madre! Aterriba encima, tío. De la nave. Me la han cambiado. A ver. Ah, bueno, pues no, no son rápidos. Landing pad 6. Otra vez, ahora mismo de antes. Anda, que... ¡Pfff! Mejor que tengan que te esperes un ratito. ¡Joder! Ahora me he salido a 54, tío. Todo el rato. La que ese es el que va bien. ¡Stop! ¡Pfff! 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 79 ahora, madre. ¿En qué zona estáis? ¿Qué cofones salen ahora las anacondas? En la de Low Intensity estamos... ¿En Eranil 2? No, en 3, ¿no? 3. Solamente hay una zona de baja necesidad en todo el sistema, cualquier caso. Vale. Creo que ya estoy, a ver. 176.34. Vale. Perfecto. Y ahora no me deja jugar al multiplayer. Bien. Habrá que hacer lo que hay. Junta los dedos. No me deja. ¿En serio? Es que está lleno el server. Salta otra vez, a ver. Puede ser. No, no, no. Que no me va saliendo. De aquí no. Tendré que esperar 200 horas. A ver, que no haya opciones. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿quién está por ahí en la Low Zone? O sea... Yo voy pa' allí. Yo ya estoy hace rato. Pues... ¿Ves al tío? Había un tío que era... Backer. No. 75. Mala cosa, tonto. 75, aye. Puede ser que le habré dejado tanto ground. Landing. Vale, yo ya estoy, eh. Vamos a ver. Eh, pero si yo veo enemigos. Está lleno. Flank speed. Aye, aye, sir. Flank speed. Target destroy, pero... Sí, target destroy, pero no me dan dinero. Bien, listo. Esto lo han dado alguien. Ahora sí. Ahora sí. He pegado el último tiro y me lo ha dado. Mira. Qué suerte. A ver, ¿quién está por aquí? Este no, este no es Backer. Tampoco es Backer. Pues yo no veo a ningún Backer aquí. Yo no sé quién. Estoy yendo, yo estoy yendo. Estoy de camino. Todavía. Yo también. Quizá me he equivocado de ser. Claro, claro. Aquí hace falta que pongan lo del sistema de amigos y de POV, POI, porque si no... Hostia. Cuatro enemigos, cazas, tío. Y somos cuatro también, nosotros. Full speed. Que aquí la cosa está... Está equilibrada, eh. No estás en el mismo servidor que nosotros, eh. No, no estoy en el 54. Ahí en el 170 y... ¿Aló? 176. Sí. No parece, porque yo no veo esos cuatro cazas. Quizá no eres. Quizá tú eres el que estás en. No. Estoy en el correcto. Yo también. Quizá hay varias zonas. Hombre, es que el mapa es grande. Entonces, vamos a hacer partes que no os veis. Estas en las zonas opuestas. No os vais a ver. O sea, los 10 kilómetros ya no hay... Ya no te escanea. Hay dos teclas que aumentáis el rango de escaneo y lo disminuís, eh. No sé cuál tenéis. Es la V. Yo tengo la V y la B. Pero a lo mejor, no sé si las hemos modificado yo. Premiarlo en controles. Porque tenéis... Que no, que no. Que me han dejado al 5% la integridad. Es una locura, tío. ¿Eran jugadores o IA? No, no, no. Es IA. Pero es que vienen 5 y nosotros somos ahora 4. Un poco. Somos muy pocos. Pero que nos están reventando al culete. Llegando, llegando. Estoy llegando. Con dos láseres. Ahí. No, pero creo que resisto, eh. Porque es que... Ah, es que las... Ah, es que tenía las armas abajo, tío. Ven, 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 ven. Esta es la táctica de marcha atrás. Es mi táctica favorita. ¿No estáis viendo a un tío que se llama... Milician? ¿Yo? No. Milician. ¿Milician? Yo no. Eh, tío. Espérate. Es que estoy combatiendo yo. Estoy aquí liándome a tiros. Toma. 500 créditos más. A ver. ¿Dónde está? A ver. Estoy a dos kilómetros de la señal... ...de conflicto. 75. ¿Pero tienes una nave capital ahí o no? No. 75. ¿Tú tienes una nave capital ahí o no? Ah, vale. Que yo me iba a hacer nada de intensidad. ¡Ah, amigo! Ya le decía yo que yo no... Yo estaba en el Cerver. 75. 75... Muy bien. Pues a mi me gustaría tener dos de estas que fijan, porque es que si no con una me lio. Una me fija, la otra no. Venga, ya estoy aquí. Vale, pues es un nete porque yo estoy sufriendo. Pero eso si no matéis a la vía, porque luego ya. No, si es que me la van a quitar. O me la quite y me voy a cagar en el muerto. No. No me digas que me la han quitado. Me la han quitado. ¿Quién has ido? ¿Alguien se ha llevado, se acaba de llevar pasta? Porque vamos. Ya estoy a cagarme los huevos. Sweet spot, 500 horas. Eh, tengo un pulse láser damage. Yo no sabía en que en este juego se dañaban las armas, macho. Con mala suerte. Me han hecho una interdicción aquí. Voy a tratar un poco más de lo previsto. Yo sí que voy a tardar. All weapons. Me han dejado solo con armas. Hostia, lo que le hemos hecho a la nave, chaval. A la anaconda. Vale. Vale. Tengo que ir a reparar mi nave. ¿Cuánto cuesta repararla? Full speed. Depende. Full speed. Depende. Es muy caro. Pues espero que no sea muy caro. Vale. Subjeto destrozado. Es de que depende. ¿De la vida? Adiós pringados. Que él ha habis escogido el de Eranin, ¿no? Sí, hombre. Siempre ese. All shields. Stop! Que lejos... A 700 y pico. Tío, al 74% tío, me ha dejado esto A mí al 5%, yo ahora estaba todo el rato con 5% Suitspot Optimum turning speed, aye Balance Flank speed Aye, aye, surf, flank, speed Ya estoy en la zona esa No vas a disfrutar Suitspot Optimum turning speed, aye All weapons All power to weapons Suitspot Suitspot Optimum turning speed, aye Light assist, aye Anda, que dañarme un arma tío, que esto no es Star Citizen, eh No, miro aquí Daños Me da sublegar también ¿Qué? Me da sublegar también Solo falta que se me recaliente el arma y explote Vea un jugador aquí, que está en la zona No sé quién eres A ver ¿Qué me acabo de ir? El 47229 ¿Quién eres? Yo otra vez ¿Y tú quién eres? Que no te veo aquí en el TeamSpeak Yo soy el 028 Soy yo No, el 229 ¿Cuál es tu nombre? Ostras, que se me está un poco en otro Ah, mira, viajero, ya te veo ¿Quién eres? ¿Artur? Sí Ah, vale Tú eres el 229, ¿no? No No Yoni es el 229 Ah, vale Hay 028, soy yo Sí, tengo ahí en la mira ahora Veo un Commander Backer 52724 Que no ha tomado partido todavía Mátalo, mátalo 5-2 7-2-4 Ese es más nuevo que yo, entonces, ¿no? Creo que va mal el número, creo Porque a mí me pone 49.000 Y... Ayer se lo compró... Lights Se lo compró otro Y yo el número 46.000 Vale, vale, vale Ya que no, el número no... No os fiéis, eh Dos cobras, creo Anda, sí Por ellas ¡Vamooo! Joder, un sol 25 25 25 I Vale, es lo que se refería Con aprovechar la gravedad de un planeta Yo acabo de aprovechar la gravedad de Eranindos All weapons All power to weapons Hay... 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 Hay un Cidwinder que va sin... Timbando Sí, lo veo, lo veo Voy a por él Por culo No jodas Eres un Griffer, tío Sweet Spot Sí, también Que guay, ya somos dos Reverse Reverse Bienvenido al club Ah, por la Anaconda va a todo el mundo Reverse La Anaconda solo podría ir a por las Anacondas Así que enjalá en paz Para que yo venga Yo quiero ir a reparar mi nave, vale Reverse Que no te hace caso, tío Joder, tío Su puto mu Sweet Spot Optimum turning speed Mira, hay un enemigo humano ahí, hay un enemigo humano Ese es el que no toma partido Estoy equivocado de bando, tío All weapons Pobrecito All power to weapons Voy a aprovechar la... la gravedad de... De nadie Joder, me está dando caña ahora a uno de los de la IA, tío Será mamón Me está dando caña a uno de la IA Sí, sí, vea Me empiezo a disparar el humano ¿Por dónde te la mete? Está huyendo el humano, eh Hijo de puta Sí, se ha ido Se ha ido No, acaba de saltar al perespacio No joder Sí, sí Lo he visto que se ha ido Se ha largado Ya te he dicho, se ha equivocado de bando, tío Este quería a los otros No, ya está Lo peto Ah, sí? Petao Pensaba que había huido Pobrecito, tío Pero no me han dado nada Es que no es, tío Es un bug, eh Ha habido habido salir del escenario, yo creo No, no, no Pasa que lo perdéis del radar Sí A por la anaconda ¿Está yendo para la anaconda o no? Eh, sí, es lo único que hay, ¿no? Que yo veo Flank Speed Ay, ay, sir Flank Speed Ay, ay, sir A ver, voy a probar lo del pulgar, a ver, ¿cómo dices tú que va esto? Viajero, a ver Pones, usas los cinco, los cuatro dedos que no son pulgar Sí Y los pones en media luna Y con eso simulas el... ¿Cómo ves que gira la estación? Vale Vale Vale, vale Creo que ya sé lo que dices Entonces debe estar aquí 25 25 I Ah, es como de agarrar la... el bicho ese Sí Bueno, si lo agarras ese Eh... All weapons Vale, ahora sí que lo pillo LOL Qué guapo, tío Ahora sí Bueno, me voy a pedir permiso para aterrizar que me van a acribillar Joder, tío, no le baja el puto de eso No, 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 no... Flank speed Ay, ay, sir, flank speed De fuera de rango Toma por culo Está a tope pro lo de pedo Porque te dan la plataforma eh Es una puta que gire el bicho este Y además se vuelven los escudos otra vez. Nada, me voy, paso. Las anacondas se ven, si no se hacen en grupo a lo bestia. Yo también estoy dándole. ¿La nave hay que aterrizarla mirando hacia un sitio en concreto o da igual la dirección? Hacia la torre de control que ves en la plataforma. Siempre, ¿no? A veces hay un bug que te enseña el simbolillo tuyo en el radar de la dirección contraria y entonces hay que darse la vuelta en vez de aparcarmeando a la estación. Hay bugs todavía. Tranquilos, se los perdonamos porque el área en la commander también tengo bugs. Porque se han tomado sus seis meses. Si, si, yo estoy volviendo ya. Mandao. Mandao. Una plataforma chunguísima a aterrizar. Está al lado de la puerta, tío. Qué puta mierda plataforma Mandao. 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 Sí, pues como me estrella la nave aquí me caen sus modos. Una opción, si ves que te va muy mal, le das al escape y haces save and exit antes de morir, ¿eh? Por si acaso. Si. Y luego vuelves a entrar al juego, al pasar cada vez te sales el servidor. No, creo que más o menos la ha alineado. Más o menos. A su manera. Un poco así. Vale, ya estoy. Pero es chunga, ¿eh? La que me han dado. Porque está al lado de la puerta y... Bándula alfa. No sé, hay un poquito de lag y me está jodiendo la aterrizar. Bándula alfa. No. Vale. Bueno, voy a reparar mi nave. Fire. Fire chip. 1200. Está barato. Más barato que morir. Un momento aquí ya no queda nada. Tengo que reparar... Tengo que reparar los módulos también. Sí, sí. Eso es más barato, pero hay que repararlo, sí. Buah. Entonces sale más o menos como morir. New contact. Nada. No, yo no veo nada. Hexanimum. ¿Quién es Hexanimum? Contact, Munition, Repair... Es un CMDR, eh, viajero. Sí, es un jugador, sí. Pero yo no veo nada rojo. De momento todo es verde o amarilla. ¿Dónde estáis? En la low intensity, ¿no? Todavía. Sí, pero no hay nada aquí de momento. No, pero aparecerán, aparecerán. Ah, veo uno rojo ahora. Han aparecido uno. Sí. Anaconda, su puta madre, tío. Me está disparando además, jodida. Joder, tía. Ahora voy yo a salvar. Un Cobra MK2. Uy. Ya voy yo, ya voy yo. Esperarme. Joder, es que nada más Anaconda la jodida no falla. Tienen también Gimbal de estos. Y es que no hay manera de esquivarla, tío. Shields. Ya verás como no va a esquivar mil lasers. Sí, como lo de Matrix, ¿no? Esquívame esto. Joder. A ver, dice... Estás abandonando la... La City. La City, la City. Yo no se quejaba del inglés en este juego, tío, porque... Tampoco es que sea muy... De momento no hay mucho que... Que entender. Mierda, tío. Ya sé por qué no puedo viajar, porque tengo el... 25. 25. 25. 25. Ay. All weapons. Oye. Pero... Aunque hay media yo me voy, pero bueno. Todavía me quedan 100 minutos. Optimum turning speed. Ay. 75. 75. Ay. ¿Tú viajero has visto el planeta ese gaseoso? O que es de color rosita? Pues no sé cuál es. Probablemente, pero... Buah, pues ese es guapísimo. Esta... No sé dónde estaba. ¿Qué sistema? No, es que no me acuerdo, tío. Ah, mira. Se ve que hay más cazas ahora en el punto de salida. Estaba aquí persiguiendo a la puta Anacondas. Y los soles esos de... Son como dos soles que están juntos. En booties, sí. En booties hay cuatro soles. Hay dos que están más cerca, pero luego hay otros dos, sí. Y además es un sistema que existe en la galaxia real, en la vía láctea. Se llama booties, igual. ¿Los planetas cerrantes no van a agregar o no van a agregar? O no van a agregar. ¿Cuál es? Perdona. Los planetas cerrantes. Pues no lo sé. Hay que preguntar. Eso no he oído hablar todavía. Pero que con 200 millones de estrellas, creo que hay poco de sobra, ¿no? Los planetas cerrantes son planetas que están... No están en ningún sistema solar. Sí. Y que van a su bola. Sí. Ojo macho, esa cobra que más lo tiene. Da igual, va que queremos planetas cerrantes. Ya tenemos pa' aburrirnos, ¿no? Realismo, realismo. Cuando nos den el... All weapons. Lo del planetario, en el vuelo expansión. Sweet spot. ¿Vuelo planetario? ¿Vuelo planetario? ¿Vuelo planetario? ¿Vuelo planetario? ¿Vuelo planetario? ¿Vuelo planetario? Yo no sé como lo llaman aquí, tío. Me lo han dado a mí el cobra, cobra. Creo que es vuelo atmosférico. Hay más cazas, ¿eh? ¿Vuelo expansión? Viajeron las... Probablemente primera persona. Para poder andar dentro de las naves. Y vuelo atmosférico, quizás, también. Debe ser, si no, la primera, la segunda expansión. Pero ya ha explicado un poco David Brevin cómo va a empezar a hacerlo. La primera parte de aterrizar en planetas y vuelo atmosférico va a ser en planetas sin atmósfera. En tipo luna. Que es más fácil de diseñar y tal. Sí, sí. Ahí por ahí es donde van a empezar. Sí, eso lo escuché. Flankspeed. Ves, Johnny, eras tú, ¿no? Esta mañana que le hicieron el FPS. ¿Qué, qué? Ah, no, que no, sabía, no. Había escuchado algo, pero bueno. Yo también, yo no estaba seguro. Pero ahora viajeron nos agradan las dudas. ¿Y el pase este que nos han dado que incluye todos los DLCs? Sí, 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 sí. Vale, vale. O sea, todo esto de primera persona, del planeta atmosférico y tal, eso todo es gratis ya. Incluido. Porque son las primeras expansiones. Bueno, gratis. Bueno, sí. Gratis total a partir de que pagues, sí. No he pagado. All in one. Bueno, eso, por ejemplo, en esta clase dicen los que gastan más de tanto dinero deberían de tener todas las expansiones también. Con las expansiones igual que los originales. Es verdad, tío, yo he gastado 200 y pico por la con. Me podían dar. Pero en Star City solo necesitas tener nave, ¿no? Teóricamente. Pero cuando saquen los DLCs. Maldito Chris Rovers. Ips. A ver, ¿qué hay por aquí? Voy a coger bando. Anaconda solo. Hemos acabado con todos los cazas que había ya. Bueno, bueno, bueno. ¿Eh? ¿No me dejas coger facción de los vuestros? ¿Cómo que no? ¿No? Es que hay demasiados. Es que hay demasiados. Jajaja. Ponte, ponte de los, ponte de la federación. Sí, ahora. Mira, mira, ahora. Mira. Mira ahora, ¿eh? Tú sígueme. ¿Quién es el que ve? ¿Me está siguiendo alguien? ¿Me está siguiendo un backer? Anda, lo veo, lo veo. ¿Quién es? ¿Quién es? Mátalo, mátalo. Soy yo. Es que... Has desaparecido de mi radar, tío. Te veía, te veía. Te veía, te veía. Te veía, pero has desaparecido. Me has dejado al 58, hijoputa. Yo no. Yo no te he disparado, ¿eh? Ha sido otro entonces. No, yo ni. Ha sido yo ni no. ¿Qué dices? ¿Quién ha sido? Yo no. ¿Quién ha sido? ¿Quién está diciendo yo? ¿Quién es el que se ríe? El Artur, el Artur. Artur a lo mejor. Vale, mira, ¿dónde estás? A ver. Muéstate. Artur, ven pa'ca, que te voy a dar pa'ca. Artur, ven pa'ca, ven pa'ca. ¿Qué número tienes de back? Acaba... Bueno, ya no me acuerdo. No, no. Fulski. Tú, tú tranquilo que yo me acuerdo. Fulski. Venga, vas a ser tu bestia, mira. Oye, ¿queréis que vayamos a... a la zona de conflicto del planeta con anillos? ¿Eres este, Artur? ¿Eres este, cabrón? Vamos a donde sea que no salgan tantas anacondas. Anda, Commander T Monroe. Este no es ninguno. Eso es un guiri. Boa, coña, que por la broma, tío... Que por la broma, mi navi cuesta dinero. He vuelto a aparecer. Si tienes una con un láser, no te va a costar nada. No, no, tengo un enemigo. ¿Quién eres? 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 Commander 007, ¿te disparo o no, tío? No, 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 no. Yo he matado a uno. Te tengo, tío. Yo he matado a uno. Te estoy siguiendo como... Anda, te han matado. Te acaban de matar. ¿Quién me ha matado? Yo no he sido. Te estaba mirando y te he visto explotar. El 47028 es alguien. Eh, no sé. Te he visto explotar, pero no era yo. A lo mejor es un guiri al cometa. Hay un guiri aquí neutral, que no he tomado bando todavía. T Monroe. No sé, pero voy a costar mi nave. Olo, ¿cuánto cuesta? Hombre, si hagas un láser, te costará dos mil, ¿no? ¡Dos mil cien! Pues no me disparéis, cabrones. Tío, no me hagáis la coña que me he quedado casi sin pasta. Que solo me quedan 500 monedas. Deploy. Que si tengo un láser me la sube, ya sabes que me disparéis. Hola, chaval. Ahora sí que tengo que matar, ¿no? Light. Light. ¿Dónde vamos? Vamos a otra zona, ¿no? Que ahí... Ahí poco hay. Me has hecho nueve mil. Yo voy a otra zona, no sé a que me cribilléis ahí otra vez. Flank speed. No te da muy mal. A esta, mira. A la... High... Deer an in 2. Espera, espera. Se le dan anacondas, tío. Vamos a una con... Con anillos. Espera, espera. ¿Con anillos? Sí, espera. Pero eso está en otro sistema, ¿no? Sí. Hay que hacer el salto al hiperespacio, sí. Bueno, pues saltamos. Espera, a ver si me acuerdo dónde estaba esto. Sí, yo sé. A ver, yo si miro los sistemas, me acuerdo. Si hay que saltar se salta. Era el... Era el... El Dahan, creo, ¿no? Es que hay varios, ¿eh? Espera. Eh, eh, que aquí se están matando. En la base. No, era... Acelus Primus. Acelus Primus. Ah, el Primus. Cuidado que aquí hay poca coña, ¿eh? Que aquí uno está disparando. Full speed. Full speed. Espérate. Y a este ya verás tú, maricoputa. Ah, estás clean. Sí, estás clean, macho, pero estás disparando. ¿Cuál era? El asilus. Asilus Primus, creo que era. Si no es ahí, pues... Pero creo que ahí había... Anillos. Y hay una zona que se llama... Extraction Zone. Que es una zona de minería. Entonces hay... Hay naves excavando. Y luego hay piratas alrededor. Y gente que está wanted. Que está buscada. Con recompensas. Sí. Pero a veces destruyo yo una wanted y no me dan la paz. Y eso no sé por qué es. ¿Eso dónde? ¿De qué sistema? ¿Es el del anillo? Acelus Primus. Pues hay varios. Pero creo que en Acelus Primus hay uno. Ahora estoy llegando. Ahora os lo digo. Cuanto llegue. No saltéis todavía, por si acaso. A ver. Buenas. 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 Acelus. 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 Aquí está. A-B-Ring. Resource Extraction Site. Aquí está. Esto es. Acelus Primus, sí. Y luego buscar dentro, cuando una vez que lleguéis, una cosa que se llama Resource Extraction Site. Vale. Full speed. Full speed. Full steam. Full steam. Aye. Pero están un poco bugs, eh, los wanted. Ya te lo digo yo. Porque yo a veces mataba a dos o tres y no me daban la pasta. Luego en la zona de esteroides puede haber más lag y tal. Pero bueno, por lo menos para cambiar de paisaje. Vaya, me han interdeccionado. Vale, ya estoy llegando. Sweet spot. Optimum Turning Speed. All weapons. All power to weapons. Hostia, ¿qué es esto? Estos son piratas, esto. Bye, bye. Mata'o. 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 Flank Speed. Landing. Ah, vale. Yo aquí estaba antes. Esta es la que está lejos. Esta es la que te come en la órbita del sol. Y te dice que tengas cuidado. Depende como vayas. ¿Ves? Me dice proximity alert. Vale. Tiempo critical. Tiempo critical. Otra cosa cuando juegueis por vuestra cuenta, al que aconsejo es salvar y salir de vez en cuando. Porque lo que consigáis, si os peta el juego, lo perdéis. Y si grabas y sales, pues no. O sea, si yo ahora salgo... Lo que pasa es que pierdes el servidor. O sea, esa es la pega, ¿no? Por eso digo cuando jugáis solos. Ok. Bueno, ahora me he quedado con menos pasta. Así que Ida no me conviene guardar. Lo que ha servido estáis vosotros. No estáis. Acabas de llegar al test. El 176-34 que está puesto ahí abajo. ¿Lo ves? En el chat del TeamSpeak. Siendo que alguien se lo copie y se lo van a pegar. Vale, ya se lo copio yo. Acabo de entrar porque no me aparece en el historico. Ya, ya te lo copio. Full speed. Vale, gracias. A ver. ¿Cuánto te queda, viajero? Estoy a mil segundos luz. Mil segundos luz. ¿Y yo soy a 600? ¿Cómo coño tardes? Es que me han parado a mí unos piratas. Me he escapado. ¿Ves? En este sistema creo que era. No sé si es este. Estaba el de 0,4. Sí, 0,14 años luz. ¿Lo ves? Sí. Hay que tener cuidado. Ahí no se puede llegar, ¿no? No, sí se puede. Pero a lo mejor te tiras 3 o 4 horas para llegar. Vale, vale, vale. Hay un vídeo, un tío que capturó una imagen de él. Llevaba al tío media hora ahí que no llegaba. Y protestó en los filmes. El foro. Dice, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y se disculparon. Sí, no, no. Si esto está mal hecho y tal. Vamos a hacer algo. En fin. ¿Y cómo era el planeta? Pues no llegó. O sea, creo que no ha llegado nadie todavía. Que yo sepa. No ha llegado alguien. Es que yo creo que es mucho. Live VR son muchos. O sea, estos son... Ah, joder. Me han sacado otra vez de... Me han sacado otra vez de hiperespacio. Yo creo que es imposible. Yo creo que ni echándole... Y es que me intenté acercar a eso... Un minuto. En el sitio, a 12 kilómetros. Yo estoy a... A 10... A 8... Segundos. Y me va muy mal el juego, tío. Entre tanto asteroide. No, es normal eso. Pero cuando entras dentro del... De la zona, ya te va bien. A mí me cogió un bug que atravesaba los asteroides, tío. O sea... Se están disparando aquí, creo. Hay mineros que están excavando. Hay rayos azules que se ven son de extracción de minería. Ah, vale, vale, vale. Pero es de la IA o...? Sí, suele ser la IA. De momento, la minería no está implementada en la beta. 25. 25. Escojo qué facción, ¿no? No, en la zona de extracción no hay facciones. Hay que cazar piratas. Gente que ponga cuando los escaneas, que te ponga wanted. Eso significa que están buscados. O jugadores... O jugadores, ¿sabes? Pero aquí no hay... Aquí no hay bandos en este... Coño, yo he llegado, creo. Uh, 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 uh. 75. Uy, qué mierda. Casi me la tengo contra un asteroide, tío. Estoy a 160 kilómetros. Ha saltado muy lejos, ¿no? No. No, me chocó contra el campo a asteroides. Bueno, es que no hay manera de hacerlo sin encontrarse con los asteroides. Te saca del supercruz tu sistema de navegación de emergencia. Dice... Más look. Sí. Me jodas que... Tienes que salirte fuera. Tienes que salirte fuera de los anillos, sí. Puta mierda, tete. A veces se queda pillado, eh, cuando sales del salto, ¿no? Pero es un tiempo. Sí, sí, a veces se queda pillado, sí. Es el tiempo que tarda, por lo visto, en conectar, en darse cuenta de quién está en tu instancia y conectarte con todo el mundo que está en la instancia. Es como una transición ahí. Y a veces se queda colgadillo ahí, sí. A veces tarda hasta más de un minuto, eh. Pero al final suele, en general, siempre salir. A veces tarda bastante. Ahora. Joder, voy a llegar y ya me tendré que ir. Bueno, da igual. ¿Cuál de llegar? 25. 25. 25, aye. A ver dónde estás, zona. Ah, está cerca ya. Qué mierda que se muevan los asteroides, tío. Me trolean un montón. Ya estoy, bien, bien, bien. Yo estoy a 5.000 kilómetros. Vamos a escanear, ya verás. A ver quién le toca. Mira, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo. ¡Eh, eh, eh! Oh, ¿sabes que me están disparando a mí? ¡Hostia, un Baker buscado! ¡Mierda! Cuidado. ¡Mierda! Ese es un jugador. Sí, 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 sí. Si está buscado es porque ha disparado a otros jugadores. ¡Eh, eh! Le voy a dar, le voy a dar. Estoy dando morcilla ya. Es que tiene una recompensa en su cabeza. Sí, 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 que me dé recompensa. 350 por matar a un buscado, tío. Hombre, ¿qué ventaja tiene? Es que es más tranquilo que en la zona de conflicto, ¿no? Y te puedes esconder y... Entonces, claro. Tampoco... Pero aquí me ha dado alguno que me ha dado mil, ¿eh? Así de... Pues depende de los crímenes. Sí. Tienen más recompensa o no. Está pirado, está siguiendo a uno y se ha pirado. Sí. No era más grande, ¿no? Por supuesto. Está en Acerus Primus, ¿no? Sí. Sí. Se me ha quedado colgadillo aquí al salir del supercruz. Sí. 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 No se. Acabo de destruir a uno que está wanted y no me ha dado nada. No, eso es raro. Normalmente tendría que dar algo. Si está wanted de verdad. ¿Qué? Joder. 200 me han dado ahora. Eso es raro. Eh, tengo una anaconda buscada. Bueno, me han matado. Me voy ya. No, no vale la pena Ir al campo de asteroides No, no ganas, casi Pues ahora me he quedado sin nave No me jodas, tío Me he quedado sin nave Oye, pues casi que me voy sin ¿Quién te ha matado la anaconda? No, un back end Si salgo ahora Server se da cuenta de que Prueba, prueba Voy a cerrar bien Creo que si haces Coño, joder, he salido del hiperespacio Pegado un asteroide, me cago, son muertos Stop No me gusta un asteroide a mí Es que no me da dinero, tío Lo bueno es que nadie te quita las muertes Pues entonces es un cacho bug Lo que cojo yo Estáis en el anillo C en la zona de extracción Sí A mí me gusta más la zona de batalla O sea, me he encontrado ya a tres tíos Tres buscados Y les he atacado solo yo No, no me ha venido nadie más a quitarmelo Sí Yo te acabo un buscado, le echo yo todo Y no va a Sweet spot Esa es la cosa Puta, no puedo matar a un puto abandono Estoy hace diez minutos matándolo No, es que estoy solo con láser Usa de couple mode No, 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 es que no le puedo Estoy pegando todo el tiempo Pero los láser no le hacen nada Yo no puedo aterrizar, tío Estoy haciendo cosquillas, literalmente Matándolo cosquillas 34, no sé si Me voy a recargar un láser que da tanto Flank speed Aye aye sir, flank speed Este es el último de la oleada Sweet spot Optimum turning speed, aye Hay mucho lag aquí en los esteroides además, mucho deservidor. Ah, me tienes un bala, corazón. All weapons. All power to weapons. Sweet spot. Optimum turn of speed, aye. Full speed. Full steam, aye. Lo que no sabía, lo que me fijé, me he fijado yo antes que luego con escape a configurar una cosa la opción es que tiene un sistema de 3D. Sweet spot. Optimum turn of speed, aye. Qué jodido. ¿Le he matado o no me ha dado a mí el dinero? Tampoco. Hay que tener mucho cuidado con los esteroides también, cuando entras en modo assist off. Bueno señores, yo lo dejo un rato por ahí. Venga. Yo también. Hasta luego. Hasta luego. Viajero, a mí no me ha gustado la combinación de un arma manual y un arma automática. Me lía mucho. Sí. Cuestión de práctica. Prefiero dos manuales o dos automáticas. O dos automáticas, sí. Cuestión de gustos ya eso. Y de dinero. Nada, dinero... Nada, dinero... Lo puedo conseguir. Flank speed. Ay, ay, sir. Flank speed. Yo también me voy a ir, señores. La botella. La botella. Sweet spot. Optimum turning speed. I. All weapons. All power to weapons. Full speed. Full steam. I. All power to weapons. 25. Ay, no. 25. 25. I. Se va a petar el juego otra vez. Estaba atacando a un backer que... Estaba buscado ahí en los asteroides y se me ha petado el fuego. He matado a uno ahora. Flank speed. Mato uno más y me voy también ya. Sweet spot. Optimum turning speed, aye. All weapons. All power to weapons. Flank speed. Aye, aye, sir. Flank speed. All weapons. All power to weapons. Sweet spot. Optimum turning speed, aye. Flank speed, flank speed. Bueno, pues señores, hasta la próxima. Vale, hasta luego. Adiós. 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 Gracias.